Les habla Pablo Medina Carrasco. Lo hacemos a nombre de la Junta Patriótica Venezolana y de la Unión de la Resistencia. Nosotros respaldamos completamente todas las manifestaciones que se han producido a lo largo y ancho del país. ¿Por qué es preferible salir a la calle, romper la cuarentena, que permanecer inmóvil aceptando un genocidio que ha impuesto el régimen durante todos estos años? Pero estas manifestaciones deben culminar con la caída del narco régimen y para que eso suceda es importante marchar hacia las alcaldías ilegales, las gobernaciones ilegales y finalmente el cuartel general del narcotráfico, del capo Maduro y el capo Cabello. Pero también queremos dirigirnos a la comunidad internacional, al presidente Donald Trump, al presidente Duque y al presidente Bolsonaro y al doctor Almagro, porque lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento es la mejor expresión del 187 de la Constitución. El artículo que la Asamblea Nacional nunca invocó por temor o por presiones, por lo que sea, lo está haciendo el pueblo venezolano. Y ustedes deben asumir la intervención humanitaria para salvar a nuestro pueblo del hambre, de la miseria, de la falta de medicina, de la falta de servicio. Es la hora de actuar, señores, que Dios y la patria se los preñará. Viva Venezuela Libre y que nuestro Señor Jesucristo y la Patrona de Venezuela nos den la libertad.